Bueno, vamos a empezar con la pregunta 8.3, que serían magnitudes o macromagnitudes, es lo mismo, derivadas del PIB. Acordaros que el PIB era el producto interior bruto de un país, que era, por una economía, que era el valor a precios de mercado de la corriente de bienes y servicios generados por una economía o por un país o lo que fuese, en una unidad de tiempo, repito, son macromagnitudes o magnitudes igualdad derivadas del PIB. Entonces, acordaros que la primera definición era que el PIB era el valor de mercado, o sea, el valor de todo lo que se fabrica en ese país contabilizado, en este caso en España o la Unión Europea, en euros, de lo que se fabrica durante un ejercicio económico que lleve un año. Entonces, esto es lo que nos va a dar el valor del crecimiento de un país, de la situación de un país, viéndola año a año. La economía española crece un 2%, pues ese 2% es siempre sobre el PIB del año anterior, ¿no? El PIB de España está en torno a 1,1 o 1,2 billones de euros con B. Entonces, cuando se dice que creció un 2%, pues fue que llegó un 2% sobre ese 1,1 billones. Este año, pues seguramente con el tema del COVID, pues habrá un retroceso, pero no solo en el caso de España, sino en todos los países del mundo mundial, ¿no? Como decía el Comité. Entonces, ¿por qué hay interesante este tipo de macromagnitudes? Que hay un poquitín tocar lo que habíamos hecho en la primera pregunta, porque nos permite comparar la situación de un país a lo largo del tiempo, pero también nos permite valorar la situación de varios países en el mismo momento de tiempo o ver la senda de crecimiento y de evolución de esos países a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un país, cuando se calcula la media de la Unión Europea, pues sería una media del crecimiento del país, de los países de la Unión Europea, a lo largo del año, y luego hacemos el ranking de países, ¿no? Si, por ejemplo, el crecimiento de la Unión Europea y el 2,5%, vemos qué países están por encima y qué países están por debajo. Entonces, los países que están por debajo, pues tienen que, pues, apretarse, como se suele decir, el cinturón o hacer cosas que nos permitan ponernos al nivel de los otros, ¿no? Por eso decíamos, y por eso lo guapo de esta asignatura de primero, porque nos permite ver una visión, dar una visión global de lo que lleve la economía de los países, ¿no? Entonces, establecer una serie de políticas que nos permitan, pues, acercarnos a eso que se llama los vagones cabeceros del tren, ¿no? Cuando se habla de los vagones de cola del tren de la Unión Europea, hay que decir que vamos muy atrasados y cuando se isla la locomotora de la Unión Europea, generalmente, hablando del caso de Alemania, pues, digamos, el mejor de todos, ¿no? Entonces, a partir del PIB, a partir de este PIB, hay una serie de macromagnitudes, hoy vamos a ver unos cuantes, y la primera de todos es la que se llama... El producto, lo que se llama el producto nacional bruto, que sería el PNB. Entonces, aquí no hay definiciones, sino que hay fórmulas. Entonces, que no hay definiciones y lo que hay son fórmulas. Que no hay definiciones. El producto nacional bruto no. Con que sepáis la fórmula, para luego hacer los ejercicios que son fáciles, pues, pues, sería el PNB, sería igual al PIB, más una cosa que ye, os digo la RFN, menos RFE, y ahora os voy a decir que ye RFN y RFE, ¿no? Entonces, si os acordáis del año pasado, bueno, pues, la RFN, no hay otra cosa que la renta de factores nacionales, o sea, por ejemplo, los españoles que están trabajando fuera de España, ¿vale? Entonces, sería, dime, NRFNY, renta de factores nacionales, y RFE, sería la renta de factores extranjeros. Estranjeros, ¿vale? O sea, pues, lo que los no españoles, extranjeros, extranjeros, es que no me cabe todo, extranjeros, lo que los no españoles producen en España, ¿no? Entonces, pues, si es tan sencillo como lo siguiente, dice, se sabe, que sería un ejercicio, ¿no? Se sabe que el PIB de un país, de España, por ejemplo, en 2020, fue de 200. No nos importa si son millones de euros, si son euros, si son 200, son 200, ¿no? Y nos dice que la renta de factores nacionales fue 40 y la renta de factores extranjeros fue 30. Y nos dice, calcule el producto nacional bruto. O sea, el producto nacional bruto sería lo que fabrican los factores nacionales, ¿vale? O sea, quitamos los extranjeros, ¿vale? Quitamos lo de los de fuera, que están trabajando en España. Por ejemplo, imaginaos, un alemán que está trabajando en España, eso habría que quitarlo. Un inglés que está trabajando en España, habría que quitarlo. Pero, igual tenéis algún amigo que ya te es o médico, enfermero o médico, y está trabajando en Alemania, o está trabajando en Inglaterra, o está trabajando en Italia, pues eso había que introducirlo. Entonces, ¿cuál sería el resultado del PNB? Bueno, pues sería 200 más 40 menos 30, pues sería 210. Esto sería el resultado del PNB, o el producto nacional bruto, del país en el momento actual, ¿vale? ¿Alguna duda? Vale, este sería el primero de todos, ¿no? Perdón, sí, ya he aplicado las fórmulas. A ver, van complicándose un poco más y tal, pero bueno, no son complicados, ¿no? Luego tenemos otro que se llama, vamos a ponerlo en rojo, el producto interior neto, 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 pin, exactamente, como los pin, pues este sería el pin. Vale, y el pin, no hay otra cosa que, el pin, aquí está, sería igual al PIB, producto interior bruto, menos lo que se llama amortización, que ahora esto sí que tenéis que copiar la definición de amortización. El pin es igual al PIB, menos las amortizaciones, y lo que sí vais a copiar ahora es el significado de las amortizaciones, ¿vale? Amortizaciones, amortizaciones, vimos el año pasado un piquitín en contabilidad. Vale, el pin y el producto interior neto, vamos a ir llamándolo como Y, el producto interior neto, sería igual al PIB, producto interior bruto, menos las amortizaciones. Entonces, ahí tenéis que copiar todos. Las amortizaciones, las amortizaciones son aquellas cantidades de dinero que se guardan o se apartan, podéis poner, para poder reponer reponer todos los bienes de capital y ahora os explico qué son los bienes de capital de capital y entre paréntesis ponéis maquinarias y equipos productivos, vale y equipos productivos vale, entonces, lo mismo vamos a hacer otro ejercicio se sabe que ejercicio, ¿eh? el producto interior bruto de España en 2020 fue lo que hicimos antes de 200 y que la amortización fue de 40 ¿cuál sería? el producto interior neto o sea, cuando hablamos de neto y hay que quitamos aquellos elementos pues están relacionados con la depreciación etcétera, ¿no? con la amortización, perdón entonces, nada, la fórmula ya la tenemos aquí entonces digo que el producto interior neto sería igual a 200 menos 40 con lo que tendríamos que sería igual a 160 ¿vale? dime pregunta ¿alguna duda? no vale este sería el producto interior neto ¿de acuerdo? luego vamos a poner diferencia entre a precio de mercado y a coste de factores estos todos, ¿eh? no solo el producto interior bruto sino producto interior bruto producto interior neto producto nacional bruto entonces diferencia diferencia estoy buscando el cursor diferencia diferencia entre magnitudes 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 APM que es a precio de mercado no, a precio de mercado APM esto es una P y ACF que es a coste de factores os explico lo que llega a la cosa bueno a coste de factores sería cuando sale de fábrica ¿vale? nada más sale de fábrica y a precio de mercado y como lo compramos nosotros ¿vale? por ejemplo una mascarilla a precio de mercado 0,80 euros por ejemplo perdón a coste con igualdad a coste de factores 0,80 euros ¿vale? a precio de mercado 1,20 ¿por qué hay esa diferencia? pues porque hay ¿eh? porque hay una serie de cosas que vamos a ver ahora que diferencie por ejemplo imaginaros que bueno esto imaginaros que yo estoy hablando de pues por ejemplo el PIB el primero de TOWS a precio de mercado ¿vale? ¿cómo se calcula PIB a precio de mercado? pues voy a pasar de hoja bueno pues viendo lo que tenemos aquí yo haría y diría a ver si encuentro el cursor el PIB a precio de mercado sería igual a el PIB a coste de factores más los impuestos indirectos en economía acordaos que impuestos siempre T TI impuestos indirectos menos las subvenciones que el Estado da más el impuesto indirecto TI menos las subvenciones entonces pongo aquí TI son impuestos indirectos indirectos y las subvenciones evidentemente son subvenciones ¿vale? y esto vale para PIB a precio de mercado pero vale también impuestos impuestos TI impuestos indirectos y las subvenciones que serían las las ayudas que el Estado da a las empresas ¿no? yo puedo decir que el PIN a precio de mercado pues aquí sería igual al PIN a coste de factores más los impuestos indirectos menos las subvenciones ¿vale? o puedo decir que el Producto Nacional Bruto a precio de mercado acabo de decir sería el Producto Nacional Bruto a coste de factores más los impuestos indirectos menos las subvenciones ¿vale? Sí cualquier magnitud ¿eh? como como norma general cualquier macromagnitud a precio de mercado como veis ahí va a ser siempre esa macromagnitud ¿vale? más los impuestos indirectos menos las subvenciones siempre ¿vale? siempre ¿eh? no hay perdón abajo el último que puse y el Producto Nacional Bruto a precio de mercado sería igual al Producto Nacional Bruto a coste de factores más los impuestos indirectos y menos las subvenciones o sea lo que os decía antes el precio final de una mascarilla depende de los impuestos indirectos que se imponen y depende también de las subvenciones que se den a la empresa a las empresas ¿vale? ¿alguna duda? entonces la última parte de esta pregunta luego pongamos un ejercicio para que lo vayáis haciendo sería la diferencia entre magnitudes nominales y magnitudes reales ¿vale? bueno pues la diferencia que hay entre magnitudes nominales y magnitudes reales sencillamente es que las magnitudes nominales no tienen en cuenta no consideran o no tienen en cuenta los niveles de precio ¿vale? y las magnitudes reales si consideran o tienen en cuenta los niveles de precios ¿vale? ¿alguna duda? si consideran si consideran los niveles de precio ¿vale? entonces la cora toca ¿al menos? sí pero ahora toca ¿al menos 5? ¿al menos 5? vale bueno voy a listaros un ejercicio y vais a intentar hacerlo y luego si se nos da tiempo lo corregimos aquí ¿vale? ¿cuánto? 10 10 vale voy a dictarlo y si nos da tiempo lo vais a hacer a ver ¿se conocen los siguientes datos de un país? sí claro claro el producto interior bruto son 300 la renta de factores nacionales 30 renta de factores extranjeros 40 las amortizaciones 40 los impuestos indirectos 30 y las subvenciones 20 entonces vais a calcular o se va a calcular y eso lo hacemos mañana todas las macromagnitudes tanto netas como brutas ¿vale? y tanto a precio de mercado como a coste de factores ¿vale? vamos a suponer que que los valores que os doy del producto del PIB va a ser siempre como a precio de mercado a coste de factores a precio de mercado a precio de mercado ¿vale? entonces ¿perdón? ah magnitudes tanto netas como brutas y a precio de mercado y a coste de factores ¿vale? sí, sí, sí ¿estás agrando? sí ¿verdad? perdón ¿qué renta? ¿qué renta? ah, renta factores nacionales 30 y renta factores extranjeros 40 sí amortización 40 impuestos indirectos 30 y subvenciones 20 ¿vale? entonces intentéis hacerlo para mañana vale entonces voy a cerrar aquí cierro ¿eh? bueno los de casa nada ¿escuchaste eso bien todo? voy a detener esto ¿no?